Las raívas no te dejan ver las lágrimas Estoy tocado y voy a limparla otra vez Voy a quedarme un día más en la ciudad Por si acaso empiezas a cantar Comenzaba a convertirse en clásico Y no acababa de prender Voy a dejármelo bien Para empezar desde abajo Una y otra vez Hasta que vuelva a creer Hasta que todo te encaje Hasta que vuelva a desaparecer Hasta que vuelva a creer Hasta que todo te encaje Recuerda que te tengo ley Las raívas no te dejan ver las lágrimas Estoy cansado de perder Necesito un amor Que no cuesta el trabajo Para seguir de pie Hasta que vuelva a creer Hasta que todo te encaje Hasta que vuelva a desaparecer Hasta que vuelva a creer Hasta que vuelva a creer Recuerda que te tengo ley Recuerda que te tengo ley Para seguir de pie Recuerda que te tengo ley Hasta que vuelva a creer 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 Como si no casi nadie Sea, sea, ser,ẳluya Las raívas no te eugen Encontre a creer Heremos ello Así El님�uch de las hojas Encontrer Encontrar Un bisogno edor Empiezo AlRadio Encontrer Encontrac ra Como dice Sus sitios Encontrar Saic No Inv neden Encontrar ¡Gracias! ¡Gracias!